La mayoría de las personas piensan equivocadamente que deben dedicar sus esfuerzos y recursos a perfeccionar su actual sistema de ingresos, en vez de revaluarlo constantemente y mirar si existen otras mejores maneras de hacer las cosas. La nueva economía recompensa a un grupo de personas diferentes, que no se conforman, que tienen ideas que nadie más tiene, que quieren trabajar duro un tiempo y no todos los días, pero que saben que la manera antigua de hacer las cosas ya no funciona. Algunas personas saben cómo aprovechar esta habilidad, pero la mayoría no, debido a que no saben cómo hacerlo. Gran parte de ellos están paralizados por el miedo, resistiéndose al cambio, a pesar de las claras indicaciones que les dicen que es tiempo de cambiar. El antiguo método de obtener libertad financiera ya no está funcionando. Ahora, además de más herramientas para trabajar, hay nuevas formas de hacerlo. El trabajo de hoy está basado en el talento. Nadie te va a pagar porque tengas un título, sino por lo que eres capaz de hacer, de crear, de innovar o de inventar. Sobrevivirán las personas que sean cada vez más competitivas y los profesionales que demuestren su talento y tengan la mente abierta. Dijo Indira Gandhi, el mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores de parto, muéstrales al niño. Y es verdad, existen personas muy activas, pero muy poco productivas. Y para ser productivo, tienes que actuar con coraje y estar dispuesto a tomar riesgos. Debes entender la diferencia entre lo que nunca debes cambiar y lo que debe estar abierto al cambio. Pero el cambio debe ser detallado. Las generalidades no bastan. Quiero ser el mejor. Quiero tener tiempo para mi familia. Quiero tener libertad financiera. Son lindas palabras, pero no es suficiente. Para vivir una vida con significado, debemos saber qué, cómo, cuándo y por qué. De manera precisa para que cada día encuentres una ruta que te lleve al éxito. Debes estar mirando qué industrias están expandiendo o están a punto de expandirse. No tienes que ser leal a algo solo porque fuiste educado en eso o porque lo has estado haciendo por un largo periodo de tiempo. Muchas veces, una buena idea diferenciadora y simple es lo que funciona. Demasiado a menudo, las empresas intentan impresionar a los clientes potenciales con un surtido deslumbrante de complejidad. En lugar de venderles unas pocas ideas sencillas que quieren comprar. Es cuestión de convertir ideas simples en estrategia. Frecuentemente la gente se siente desprotegida con una idea simple. Le gustan las cosas complejas, cuando en realidad simplificar es ganar. Cuanto más simple, mejor. La vida en realidad es sencilla, pero nosotros la complicamos. Cada día enfócate en hacer avanzar tu sueño hacia su finalización. Deja a un lado las distracciones. Dedica tiempo y pon toda tu energía en cada proyecto. Puedes pasar a otro proyecto cuando sea necesario. Pero en todo momento debes estar concentrado y seguro de que estés prosperando. Haz que avance hacia la finalización hasta que lo hayas terminado.